Octubre Supercell llegó a All-Star Mitsubishi con liquidación de los modelos 2019 y super ofertas en los nuevos modelos 2020. Sin pago inicial, con cero interés por 72 meses y sin pagos por 90 días. 97 dólares al mes en el 2019 Mirage G4 ES. 179 al mes en el 2020 Outlander Sport LE 2.0. 189 al mes en el 2019 Outlander ES. ¡Venga, All-Star Mitsubishi!